El excarcelado político Roger Espinosa se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio de comunicación. En el grupo de reflexión de Carcelados Políticos Grex enviamos nuestras muestras de solidaridad a los colaboradores de este medio de comunicación Canal 12 y el propietario. Estamos completamente convencidos de que la estrategia del régimen es silenciar a la prensa nicaragüense, silenciar a estos medios de comunicación independientes que han sido clave en esta lucha azul y blanco, esta lucha que es contra la dictadura. En Nicaragua debería de existir libertad de prensa, exigimos que exista libertad de prensa, exigimos que la dictadura renuncie a esta campaña de confiscación, a esta campaña de embargo fiscal promovida desde el Estado con la venia de los colaboradores y trabajadores prácticamente, operadores políticos que están alrededor del partido de gobierno. Les decimos que nosotros, los nicaragüenses, acuerpamos este medio de comunicación, reconocemos en él la objetividad necesaria para escuchar y la noticia e informarnos del acontecer nacional. Espinosa resaltó el apoyo periodístico de Canal 12 y aprovechó para demandar una Navidad sin presos políticos. Nosotros los escarcelados prácticamente hemos encontrado puerta y ventana en este medio de comunicación. Ha estado siempre anuente a recibir las denuncias por los vejámenes sufridos en esta dictadura durante el contexto de abril y posterior a la fecha de nuestra escarcelación. Por supuesto que nuestras madres y nuestros familiares también se suman a esta voz de solidaridad hacia ustedes como medio de comunicación. Exigimos libertad de prensa y exigimos una Navidad sin presos ni presas políticas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.